Hay algo en ti Hay algo en ti Especial Me vuelves loco cuando te toco Quiero mas igual Just you and me Do not This is crazy I'm with you baby Let's do it Hay algo en ti Especial Me vuelves loco cuando te toco Quiero mas igual Just you and me Do not This is crazy I'm with you baby Let's do it It's your party Party Me condena Mi rey está chula Te ves bien buena You got to go Bueno Diborena El no Timiento Ya está que quema Yo me desespero Si no puedo Vete conmigo Just play un juego Porque yo muero Igual hay juego Porque Porque hay algo en ti Especial Me vuelves loco cuando te toco Quiero mas igual Just you and me Do not I'm with you baby Let's do it Hay algo en ti Especial Me vuelves loco cuando te toco Quiero mas igual Just you and me Do not I'm with you baby Let's do it Right Let's do it Right Let's do it Right Come on baby We can't do it All night Let's do it Right Let's do it Right Let's do it Right Let's do it 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 Let's do it